En 1974, el señor Rosendo Radilla Pacheco fue presunta víctima de desaparición forzada por elementos del Ejército Mexicano después de varias denuncias interpuestas por sus familiares ante instancias estatales y federales. En el año 2001, se presentó por distintas organizaciones de derechos humanos una denuncia contra el Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, ante el incumplimiento del Estado Mexicano en su conjunto respecto de las recomendaciones hechas por la Comisión, en el año de 2008, ese órgano internacional sometió el caso a la consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual en el año 2009 dictó la sentencia correspondiente. Es por ello que la propuesta de reserva que hoy sometemos a su consideración pretende retomar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que determinó que el artículo 13 de la Constitución debe interpretarse en forma coherente con los principios constitucionales del debido proceso y acceso a la justicia. Que la Convención Americana de Derechos Humanos prevé el derecho a comparecer ante un juez competente y que, en consecuencia, el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con lo dispuesto por dicha convención porque al establecer cuáles son los delitos contra la disciplina militar no garantiza a los civiles o a sus familiares que resulten víctimas de violaciones a los derechos humanos que estos tengan la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez o tribunal ordinario. Es por ello que el objetivo fundamental de la Reserva es modificar la fracción primera del artículo 7 de la Ley de Víctimas para reconocer el derecho de la víctima a que se investigue y juzgue en la jurisdicción que corresponda a la condición subjetiva de la propia víctima. Dicho en otras palabras, si la víctima es un civil, la misma tendrá derecho a que se siga un procedimiento judicial contra el imputado ante los tribunales de jurisdicción civil. La Reserva quedaría en los siguientes términos, en el artículo 7, donde dice las víctimas tendrán entre otros los siguientes derechos Fracción primera, a una investigación pronta y eficaz que lleve en su caso a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y a su reparación integral, deberá de decir lo siguiente Artículo 7, las víctimas tendrán entre otros los siguientes derechos a una investigación pronta y eficaz que lleve en su caso a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de la comisión de un delito o de violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte a que el delito o violación de derecho se investigue y juzgue en la jurisdicción que corresponda a la condición subjetiva de la víctima, así como a la reparación integral del daño causado por el delito o la violación del derecho. Señoras y señores senadores, aprobar esta reserva implica ser congruente con las resoluciones internacionales en materia de derechos humanos, ser congruentes con las resoluciones emitidas por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país, ser congruentes con nuestra obligación de apoyar a las víctimas no sólo en el discurso, sino en los hechos. Finalmente, aprobar esta reserva implicará favorecer el derecho de las personas civiles víctimas de violaciones a los derechos humanos de someterse a la jurisdicción de un juez ordinario. votarla en contra implicará no querer reconocer este derecho fundamental para las víctimas. Es cuanto, presidente.